¿Y por qué dejas las redes? Eso no sé si lo hablamos en la conversación anterior. Creo que sí, creo que estuvimos hablando de eso, de cómo afectaba a las redes sociales, a la sociedad en general. Aproveché de las múltiples cancelaciones que uno tiene por un montón de razones. Yo tuve una muy estúpida que tenía que ver con las cuentas que yo seguía. Decía en Instagram, hace poco estaba escuchando y viendo en YouTube a un, voy a llamarle sofista, porque en realidad lo que se dedica es a la retórica. Un especialista en hablar, ¿cómo se llama este señor? Bueno, un tipo que le preguntan, bueno, usted lleva traje, porque se le hacía la entrevista de usted, ¿no? Un tipo así con bigote, un orador casi como con pinta franquista. Dice, bueno, usted va siempre de traje, ¿esto es por pasión o por postureo? Dice, mira, entonces le enseña, dice, el aparato de búsqueda de Instagram, esto es un espejo del alma. Vamos a darle a la búsqueda de Instagram a ver qué aparece. La lupa esta de Instagram, madre mía, pues la mía. Claro, la mía también. Entonces, le da y él te dice, bueno, solamente aparecen hombres trajeados, solamente hombres. Dice, yo tengo trajefilia. Bueno, pues a mí, a diferencia de este señor, no me aparecían precisamente hombres con chaqueta y corbata en la pestaña de Instagram. Y empecé a seguir a un montón de cuentas estúpidas y de repente me quisieron cancelar por eso. Pero me parecía tan estúpido. ¿Pero cuentas de qué tipo? Pues de modelos, de chicas ligeras de ropa. Ah, bueno, bueno. Ya está. Yo no sabía esto. Claro, claro. Fueron espectacular. Y te quisieron cancelar porque seguías tías buenas. Claro, claro. Pero porque ya venía de antes. O sea, ya venía de antes de peleas, de mil peleas, de las posiciones filosóficas que uno va tomando, de las cosas que se producen en política. Porque tú entendían que como feminista no podías hacer eso. ¿Es esa la razón? Sí, bueno, claro que también este asunto de si eres un feminista o eres un aliado, que se te presupone a ti. En fin, también como se te encajona en un sitio y se presupone efectivamente que tienes que seguir tal conducta o tal otra. Bueno, da igual. Entonces, sin más, una tipa que de hecho era como conocida, de hecho era medio fan, había venido a una charla mía y tal. Y que de hecho se hizo una foto conmigo, la subió a las redes sociales y entonces a algunas amigas suyas le dijeron cómo haces con Ernesto Castro. Es una historia muy larga de contar, ¿no? Pero es tan estúpido, o sea, al final se resume en alguien te quiere, alguien quiere que dejes de existir o que no tengas tanta presencia en los medios de comunicación simplemente porque abres la pestaña de Instagram y te puede la líbido. Ya está, punto. Entonces, era una cancelación tan, porque en otras ocasiones, en fin, a lo mejor te has hecho un comentario improcedente que realmente tendrías que revisar, tienes conductas, tienes opiniones que no son correctas. Pero esto me parecía tan estúpido y absurdo, pero sin embargo me afectaba. Y entonces dije, esto ya ha llegado a un nivel en el que la única solución es cortar por lo sano. Y aparte, todo lo positivo que tenía ante las redes sociales, para mí por lo menos, que era el abrir una puerta al mundo y conocer cosas distintas, encontrarte con gente, dialogar, eso se había vuelto imposible. El monotema del coronavirus, además, en 2020 era tan asfixiante que más que aprender cosas nuevas, lo que hacías esa era, además, con el sesgo de confirmación de los algoritmos, reflejarte en el espejo sucio y empañado de las redes sociales. Entonces, por ese motivo me las quité. Y bien, o sea, sobre todo lo más jodido era el tema de la interacción, porque al fin y al cabo te sigues entrando, sigues entrando para algún comentario, te dicen, pues mira, está este meme, mira esta noticia, mira esto no sé qué. Pero no sentirte con la obligación de opinar sobre todo lo que sucede, eso es maravilloso. Porque hay muchos temas sobre los que en el fondo tu opinión no vale nada, tu opinión no tiene mucho sentido, vale más que lo reflexiones por tu cuenta y que lo pienses por tu cuenta, que no estés todo el día también expuesto a este tipo de contragolpes. Y no tienes una cuenta de estas B con una foto de perfil de un fotograma de una película antigua, que creo que hay muchas por ahí. No, precisamente no, me quité de las redes sociales y nunca tuve la tentación de hacer eso. No, pues eres resistente, sobre todo si dices que enterarte vas enterando, o sea, si estás de algún modo mínimamente expuesto. Lo que no quería era efectivamente tener la tentación de replicar. Y tener una cuenta de este tipo supone tener la tentación y además el gusto de replicar, pero a mí replicar el nombre de otro no me daba morbo. O sea, el morbo del anonimato y de meterte me parece todavía más venenoso. Me parece más venenoso precisamente porque ya te pasas horas simplemente con la máscara de ser ahí un hater o un lover de no sé qué. Por lo menos el firmar con nombre propio te daba la restricción de responsabilizarte de tus palabras. Entonces me parece que ya sería demasiado excesivo hacerte una cuenta B o una cuenta de este tipo para opinar gratuitamente. O sea, gratuitamente, efectivamente, y estar todavía más envenenado. Me abrí de nuevo Instagram estas navidades un día y cuando miré en el móvil cuánto tiempo haya pasado, que eran ocho horas, dije, ocho horas, metía en la aplicación de Instagram, dije, esto no puedo yo. O sea, como un día, un día al año, no hace daño, pero yo no podría estar, aunque sea dos horas, tres horas, una hora y media, perdiendo el tiempo en este tipo de asuntos, ¿no?